Dios te guarde, bendiciones para ti, wow, que felicidad, hermano, activa la campanita, suscríbete al canal de este servidor hombre de Dios, Wilfried Corporan, programas revelando lo oculto, son contenidos para ti, para que te goces, para que estés feliz, para que tu corazón sea bendecido por el poder de Dios, me siento abacurrado en tener un hombre de Haití, que está en Dominicana, predicador, un hombre de Dios, que porta una palabra revelada, Dios te bendiga, buen día, venido, amén, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Ramón Vicente, servidor de Cristo, estamos aquí, evangelista, sí, estamos aquí en este ministerio predicando el evangelio, afuera de tiempo y a tiempo, dentro de tiempo, sin miedo, sin miedo, no hay miedo, aunque haya guerra, arreciamos, contra el diablo, contra el demonio y todo, amén, amado, ¿a qué hora tú vienes a Dominicana? Bueno, amado, yo vengo cuando tenías 10 años, 10 años, y ya después de los 10 años, yo fui criado aquí, cuéntame, ¿cómo fue tu nacimiento? O sea, te criaste con tu mamá, tu papá, ¿cómo fue? Bueno, Dios bendiga a todas las personas que están viendo el video en este momento, amén. ¿Qué pasa, príncipe? Cuando yo nací, no conozco a mi padre, verdadera. No lo conozco. Yo nací, mi madre era como un padre de crianza para poder hacer llegar este futuro de embarazo en un niño. ¿Qué pasa? Cuando yo vengo a nacer, príncipe, hay un espíritu que quería matarme en el vientre de mi madre. ¿Cómo así? El espíritu me ahogó en el vientre de mi madre. Cuando yo nací, caí en la tierra, no lloré. Y todos los niños tienen que tomar por costumbre. Cuando ellos nacen, tienen que llorar para que el doctor pueda decir, el niño está vivo. Pero cuando uno llora, el enfermero, yo una vez dice, el niño está muerto. Pero cuando duró un tiempo en el suelo, ellos pensaban yo estaba muerto. Dios sopro aliente de vida en mí. En cinco minutos atrás, ahí que yo lloré. Es algo que Dios tenía un plan para mí. Algo sobrenatural. Sobrenatural, ministro. Entonces, ahí que Dios volvió a darme vida. Ahí Dios volvió a darme respiro. Pero ese no se queda ahí. Mientras tanto que yo comienzo en el suelo, ellos dicen, está vivo porque está respirando. Porque Dios me devolvió la respiración. Se volvió la vida para acá. Entonces, ahí mi madre me abraza. Ahí que sabe el niño está vivo. Todavía que un madre no abraza a su hijo. Él no sabe si está vivo. Yo una vez pregunto al doctor, ¿qué es lo que está pasando? El niño no está llorando. Porque hay algo que no fue activado en lo sobrenatural. Pero cuando Dios me sopro el aliente, ministro, ahí que mi vida comienza a tomar acceso de un bebé que lloró en esta tierra. Pero, ministro, la vida me ha golpeado mucho, pero no podía destruirme. La vida me ha empujado mucho, pero el plan de Dios siempre traía la gracia y el poder a mi favor. ¿Cómo así, príncipe? Hay gente en estos momentos que está siendo golpeado, pero el golpe no para muerte. Es para que Dios puede sacar lo mejor que hay en él. Ahora yo podría entender mi nacimiento no era para muerte. Es para que el poder de Dios manifestaba sobre mí. Hay personas que pensaban que yo estaba muerto. Solo yo estaba descansando en el propósito de Dios. ¿Qué demonios quiere matarte a ti desde el niño? Maestro, hay un demonio que persigue los niños. ¿Cómo se llama? Ese es el demonio Sankaya. Es un espíritu. Este espíritu viene en diferente manera de robar el embarazo de la mujer. Puede robar el embarazo y puede matar el niño. Puede hacer cualquier cosa. Ah, pues hay mujeres que están embarazadas y a veces cuando va el médico no tienen nada adentro. Porque es un demonio. Que se lo chupa, se lo come. Es un demonio que chupa el niño dentro de la barriga de esa mujer. Entonces. ¿Cómo tú conoces esos tipos de demonios? En tu familia alguien bregaba con hechicería. El abuelo mío. El abuelo mío era papá Bocó. Entonces cuando el abuelo mío bregaba con estos demonios. Toma parte con esos demonios. Entonces estos demonios siempre quieren sangre. Esos demonios siempre quieren sangre. Esos demonios siempre quieren sangre. Entonces estos demonios. ¿Cómo ellos quieren sangre? Porque el demonio se alimenta con sangre. Sí. Tu pregunta es cómo así. Cuando la mujer va a la luz, la mujer bota sangre. Cuando el demonio mata a este niño en el vientre de su madre, entonces ese demonio come al niño y también chupa el sangre hasta de la misma madre. Hay madres que están embarazadas. Su pie está en un solo zapato. Está en peligro. Todavía que este madre no da luz. No tiene libertad. O sea, tu abuelo era brujo. Mi abuelo era brujo. Era un brujo de verdad. Un brujo de verdad. Maestro. Un hombre. Tú ibas para su casa con cualquier niño enfermo. Él lo sanaba. Él nomás iba para el monte. Cuando tú él llegaba y decía, hay libertad para el niño. Y hay momentos que dice, si Dios no permite el niño no se va a salvar. Se moría. Es un gente que tenía discernimiento del poder de Dios y también el discernimiento del diablo. Wow, pero esto es terrible. Profundo. Y tu abuelo se convirtió o murió el evangelio? El abuelo mío no llega a convertir en la iglesia cristiana, pero llegó a convertir en el católico. Entonces ahí que mandó a quemar todo altar que él tenía, quemó el altar. Pero hay algo. Los demonios persiguen relación a relación, familia a familia. ¿Qué pasa cuando el abuelo mío dejo todo ese plan? Tengo una tía mía que dice, espérate, el abuelo conseguía dinero en la cosa de brujería. Entonces qué pasa? La tía mía ahora tiene ese encargo de mantener estos demonios. Y eso no se queda ahí, maestro. Los demonios siempre necesitan que alguien pueda ayudar a ellos para que ellos hacen la maldad. Sin gente no hay demonios. Si no existe nadie en la tierra, no hay demonios. ¿Cómo así, ministro? ¿Cuánto hay gente? Hay ataques de los demonios. Porque yo sé lo que estoy hablando, ministro. Yo fui criado con ancianos. ¿Ancianos de qué? Ancianos en sabiduría. ¿Qué pasa cuando el demonio ve? Hay gente en la familia que quiere formar un altar. Ya los demonios llegan a todo esto. De bosque venía demonios corriendo, maestro. Hay gente de noche. Cuando tú pasas al lado del bosque, tú sientes que los cuerpos tuyos se transforman. Eso no es el Espíritu Santo. Es un bardo del demonio. Los demonios querían usarte a ti para que tú seas brujo. Los demonios querían usarme para que yo sepa, papá Bocó. Pero aunque ellos querían usarme, ellos veían en Dios. Dios tenía un plan para mí. Había algo en ti de Dios. Había algo en mí de Dios. Ellos dicen, espérate, este joven no va a servir a ustedes. Vamos a matarlo. Por eso ellos querían comerme temprano. Le decía, maestro, ¿cuánto yo comerme? Maestro, ¿qué pasa? Cuando el demonio quería haberme muerto, Dios quería darme vida. Siempre Dios me dará vida. Siempre Dios era mi amparo. Porque, ¿cuál de atrás decimos? Cuando yo nací, nací muerto. Y Dios me dará vida. Entonces, cuando el demonio me quería comer, maestro. El abuelo mío, un momento, me dice, este niño hay que mandar a matarlo. Mi propio abuelo... ¿Tu abuelo quería matarte? Me quería matar. Él me dice, tienes que enviarme algunos demonios para matarme. ¿Y por qué? Porque él decía, tengo que vivir junto con mi madre. Y él me decía, no, este niño nació con un propósito. ¿Por qué yo nací con el propósito, maestro? Wow. Es porque cuando yo nací, no lloré. Entonces, cuando no lloré, me dice, el niño tiene un demonio que lo ha dado la respiración, por eso lloró. Pero cuando mi lágrima cae, es porque Dios veía venir un guerrero. Dios veía venir un libertador a las dos naciones que están viendo este video en este momento. Entonces, por eso el abuelo mío quería buscar siete demonios para enviarlos detrás de mí. ¿Cuándo tú te das cuenta que alguien tiene demonios o brea con brujería? ¿Tú te das cuenta cuando alguien brea con brujería? Sí, maestro. Yo le doy cuenta ahora cuando está en el evangelio. Cuando la gente tiene demonios, él quiere poner barrera en la palabra de Dios. Esta gente dice, tu Dios no es real. Cuando tú quieres libertar a la persona a través de la palabra, no puede ser libertado. Si usted es cristiano predicando, no tiene el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es superior que cualquier demonio. Una otra pregunta. ¿Es verdad que en Haití tú eres de Dios o eres del diablo? Tienes que definirte de Dios o del diablo. Porque si en Haití tú eres de Dios, te respetan. Mira. ¿Es verdad? En Haití hay un sistema fuerte ahora que estamos viendo, maestro. ¿Cuál? ¿Cuál sistema que estamos viendo en Haití? Si usted es un falso cristiano, en cualquier momento te ve, ya tú tienes un altar de brujo cocinado. ¿Es verdad? Es real. En Haití hay gente que come gente. Es real. En Haití hay gente que vuelve la persona vaca. Eso es real. Lo que sucede es que... ¿Tú ha visto gente convertir en vaca? Que tú dices, ese es fulano. Bueno, ¿cómo podría decirte? El abuelo mío llega, veo personas volviendo vaca. Porque hay sitios, el abuelo mío no llevaba a los hijos. ¿Hay en Haití? ¿Cómo le llaman ese lugar? Bueno, hay diferente lugar. Hay un lugar que se llama la Cueva de los Demonios. Dime un lugar en Haití que le gusta mucho la brujería en Haití, un lugar específico. O en Potopríncipe. Hay mucha brujería. En Potopríncipe hay que hay los verdaderos papabocó. Los brujos. Los brujitos que tú ves por aquí en República Dominicana, no es un brujo, es buscar dinero. En República Dominicana hay que buscar dinero. Pero los verdaderos brujos, maestro. Ellos te dicen, ¿dónde que tú estás? Tú le dices, ahora mismo, yo estoy en la capital. Ellos dicen, te voy a aparecer en 20 minutos. Y aparecen. Ellos aparecen, maestro. Con gente que se vuelve cualquier tipo, cualquier animal, para llegar más rápido donde que tú estás. Y es real. Y hay gente que transforma a tu alrededor. Tú no lo ves, se le parece. Había un hombre, un amigo, el abuelo mío. Cuando iba a visitar a mi abuelo, ¿tú sabes cómo iba para su casa? ¿Cómo? Formado de caballo. ¿El caballo? Volvía a caballo, era persona. ¿Tú llegaste a caballo? Volvía a caballo. Maestro, yo llego a ver a este hombre, vida real, Dios lo sabe. Volvía a caballo, porque mi abuelo hacía, mi abuelo hacía carnaval. El carnaval lo hacía. Entonces, ¿qué pasa cuando? Él dice, ya yo me voy del carnaval. Y él volvía a caballo. Por eso el carnaval del abuelo mío siempre fue respetado en mi nación. ¿Por qué? Este carnaval fue respetado. Porque ellos entendían, el abuelo mío era un líder de ellos. El abuelo mío nunca volvía a caballo. Pero aquel que volvía a caballo, respetaba a mi abuelo como un líder. Porque lo que tenía mi abuelo era más poderoso que lo que él contaba. O sea, tú llegaste a ver el hombre que iba en caballo. En caballo, mi niño. Y cuando iba era él. Era él. Era él. Sí. Y hacía ahí como un caballo. Una pregunta, una pregunta. Y llegaste a verlo de caballo transformarse en humano y mismo. Caballo. Caminaba así como un caballo. Pa, 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 pa. Rápido, maestro, caminaba el caballo. En Haití hay muchas cosas. Hay muchas cosas en Haití. Solo Dios puede libertarnos. Y ahí hay otra cosa que tú me preguntaste, no te voy a responder. En Haití o usted es cristiano. O es del diablo. O es del diablo. ¿Por qué así? Porque el vendanero cristiano, los brujos no lo pueden llegar. Los falsos cristianos, los brujos de una vez lo envía un demonio. El falso cristiano cae en las tentaciones. Hay gente en estos tiempos, los brujos, te enviando espíritu. Que vaya a dormir con ellos en el silencio de la noche. Maestro, yo conozco personas. Los brujos los están enviando espíritu. Que lo vaya a violar todos los días y en la noche. Hay un espíritu. Hay un espíritu que manipula tu cuerpo. ¿Por qué en Haití le gusta mucho la brujería? Lo que sucede, maestro. Siempre hay una tierra que habita más maldad que otro. En Haití trabaja debajo de la maldad. Mucho de ellos. Para tú llegar en Haití, tú tienes que hacer la maldad. ¿Cómo así, profeta? Cuando te envíen brujería, ya usted no avanza. Usted no puede tener un carro de año, un avión, un alicote. Porque de una vez usted no quiere saludar el más pequeño. Y eso, mira, yo estoy mirando eso que está pasando ahora en el evangelio. Si usted no es yo, tú no compartes con los yo. Si usted no es el hombre del fuego que trae la opción, no hay oportunidad para ti. Toda puerta está abierta. A veces yo mismo digo que Dios refrende al diablo. Porque delante de Dios no es grande ni pequeño. Una pregunta. Quiero conocer tu cultura. En Haití, ¿qué día ellos hacen sacrificios con niños? Que matan niños. ¿Qué día? Los días específicos que tu pueblo bregaba. ¿Qué día? Los días más peligrosos en Haití son los días viernes. ¿Los viernes? Los viernes se invocan a todos los demonios. Y cuando se invocan a los demonios, ellos hacen un folgón y se clavan un hierro en el medio. Y cuando se manifestaba el demonio sobre esta persona. ¿Tú sabes qué esta persona tenía que hacer? Tenía que bañar de creer y entrar en el fogón. Y esta gente no se quemaba. Por eso ahora yo puedo decir al pueblo, el infierno es real. Por eso los demonios no se quema. Y que estén demonios. Puede caminar en un horno de fuego. No se quema ministro. Hay gente que dice, no, el infierno no es real. El infierno es real por si tú no sabías. Porque el abuelo mío, una vez el demonio lo subió. Se entró en un horno de fuego maestro. No se quemaba. Y bebía creer en el horno del fuego. Y no se emborrachaba. Y no se quemaba maestro. Y no se emborrachaba. No maestro, bebía hasta un galón de creer. Bebía todo y tiraba la botella ya. Y aparte a tu abuelo, ¿quién es más favorito con tu familia? Que le botara la chicería. Una tía mía ahora. Esa tía mía se metió en la brujería maestro. A veces lo demonios, tú ves, lo demonios de la tía mía. A veces yo entiendo y yo vuelvo acá caminando alrededor de mi casa. Pero ellos conocen mi búsqueda, la búsqueda que yo tengo con Dios. Un momento va acá. Bueno ministro. Yo no lo he visto, pero ha caminado en el patio de mi casa. Yo aquí no he publicado en mi casa. Lo he sentido. Lo he sentido. Y hay personas que me decían, cuando tú estabas orando a las 3 de la mañana. Porque yo tengo una hora especial para orar en la noche. Tú. A las 3 de la mañana. Ahí que yo me levanto para hablar con Dios. Ahí que yo me levanto para ser libre. Para yo poder sentirme. Yo estoy con Dios. Porque cuando tú oras todo el momento. Los demonios saben el propósito de Dios que hay en tu vida. Porque el propósito de Dios es el que te sube el nivel de gloria. El propósito de Dios es el que te transforma. Y cuando estabas orando a las 3 de la mañana maestro. Hay una vaca que pasó en el patio de la casa. Entonces ella arrastraba una cadena. Cuando comencé a orar. Cuando digo en el nombre de Jesús se va. Esta vaca se fue a 120 a la vez. Soltó toda la cadena. Comencé a... Se fue ministro. Es real. El mundo de la tiniembra es real. Amado. ¿Por qué muchos cristianos? ¿Por qué los brujos ayunan más que los cristianos? Oran más que los cristianos. Y buscan más al diablo que los cristianos. En vez de los cristianos buscan a Dios. La pregunta fuerte que tú estás haciendo maestro. ¿Qué está pasando? Los demonios para vencerte. Ellos tienen que hacer lo que tú haces. Seca tu aleifa. Siento al amado. Los demonios para vencerte. Tienen que caminar en tu camino. Maú. Seca tu ama. Los brujos ayunan también. Los brujos ayunan como a los cristianos. Pero cuando el brujo ayuna dos días. Cuando un cristiano ayuna tres días. Ya tú estás venciendo la fuerza del demonio. Maestro. Hay un brujo. Que estaba ayunando maestro. Para comer un niño. Para volver un niño. En un pavo. Seca tu ama. Esa bruja se llama Magui Michelle. En Haití. La bruja más grande. Voy a hablar misterio. Yo te voy a meter misterio. Wow. Magui Michelle. Hay una tía que vendió una sobrina hembra. Cuando lo vendió a Magui Michelle. Pero la mamá de la bucheca es la cristiana. La mamá de la bucheca es la cristiana. Ella tenía cinco días ayunando y sin inicio. Pero no sabía que estaba pasando con la hija. La tía dice lo voy a vender la niña. Cuando llevó la niña de Magui Michelle. Dice la historia. Magui Michelle. Agarró su barra de una barra que tiene llena de demonios. Cuando te tocaba lo que decía. Después que te toca así. Mira esa es la barra. Después que te toca te dice pavo. Y la persona volvía en pavo. Wow. Si ella decía vaca. La persona volvía en vaca. Era una barra que tenía como millones de demonios. Una mujer de nivel de la tiniebla. Una mujer más fuerte que había en Puerto Príncipe. Que había en Puerto Príncipe. Magui Michelle entonces. Las. La tía. Lo llevó la hija equivocada. Cuando lo lleva y dice. Pavo. La niña llorando. Y dice que lo que pasa. Chequeó la barra. Y dice. Pavo. Y la niña no volvió pavo. Pero mientras tanto. Y dice espérate. Ya yo firmo un contrato. Porque lo demonios. Cuando te firmo un contrato. No puede quitarte el contrato. Muy. Ay. Me metí en Ministerio Profundo. Ay. Cuando un demonios te firmo un contrato. No puede quitar el contrato. Cómo haces? Si el demonios firma un contrato. Mira lo primero que te dicen lo demonios. Dame la gallina más bella que tú tienes la familia. Tú estás pidiendoifying la hija hembra tuya. Dame. Dame. El galli. más bonito que tú tienes, está pidiendo el hijo más bonito, leca tu ama tú sabes, hay personas que saben que tienen una familia bonita en la familia de cuantos mando un brujo porque el brujo le dice, dame la gallina más bonita lo que está pidiendo, está pidiendo la hija tuya, la más bonita que tú tienes si usted no tiene la mente espiritual lo primero que tú haces, tú dices, tenga le date la gallinita, tú pensas tú vas a cumplir la gallina en el mercado cuando tú vienes con la gallina en el mercado, dice espérate, firmate un contrato a través de tu hija leca tu ama hay gente que es millonario y al final abandone riqueza y pierde la hija, porque firmó un pacto sin conocimiento y ese que está pasando a mucha gente fuera de Dios, está firmando pacto con la tiniebla sin conocimiento pero yo quiero estas signaciones que están dando esta palabra, para que tú no firmas pacto con el diablo el único que da sin nada a cambio se llama Jesucristo, aquel que venció la muerte aleluya, cuando esa mujer firmó el pacto, el demonio dice espérate, yo no puedo volver la niña en pavo ¿por qué? porque esta niña tenía algo dentro de su vida tenía una madre, ella que tenía cinco días en ayuno y sin inicio cuando el demonio dice me trajiste una hija de un cristiano ¿qué hago contigo? llame mi historia de tu alma entonces, ¿qué tenía que hacer? ¿qué tenía que hacer la mujer? cuando tú oras en tu casa tú libertas a tu propia familia cuando tú tienes un nivel de oración el diablo respeta lo que tiene tu sangre y tu nombre una sola persona en cristiano en la familia, el demonio respeta casi tu oído una familia que ore, vence la tiniebla rápido vence la tiniebla, porque tiene el poder del cielo, el poder, el poder del cielo vence a Satanás cuando hablamos de tiniebla vamos a hablarte claro estamos hablando de demonios de potestades, hueso espiritual demonios que habita en la tierra pero cuando una mujer, un hombre le dio de rodillas lo demonio puede salandear a tu hijo, tu familia no lo puede comer ¿por qué? porque tú, esta comunión Dios le dice, la Biblia dice encargaré lo mío yo encargaré de lo tuyo por eso cuando una mujer, un hombre le dio de oración los demonios lo respetan y si el demonio te tira puya es porque no podía vencerte dime un nombre de un demonio que ataca a la iglesia mucho bueno maestro el demonio más fuerte que está atacando a la iglesia maestro ese demonio no todas las personas que puedan mencionar su nombre si usted entiende tú no tienes un nivel espiritual tú no puedes estar mencionando el nombre de demonios pero, pero ¿cómo se llama ese espíritu? ahora hay un demonio de la maestresa el demonio de la maestresa se ha metido fuertemente en la iglesia ¿cómo así varón? hay un demonio que se llama la maestresa la demonio de la maestresa maestro está atrasando las iglesias ya los sábados tú vas para el culto la iglesia está vacío tú no más ves culto no más los domingos a los cristianos los martes los miembros están de vacaciones eso se llama el demonio de la maestresa está atrasando al pueblo porque el diablo sabe le queda poco tiempo y Cristo está a punto de venir el demonio de la maestresa ¿qué es lo que hace? el demonio de la maestresa vaya poniendo duda en la fe de la persona hoy siente cansancio hoy siente no puedo ir a buscar porque también hay espíritu de maestresa que hay mujeres que seduce ese otro maestro la maestresa es un espíritu que viene disformado en diferentes niveles el espíritu de la maestresa espíritu de la maestresa te voy a explicar porque hay gente que habla una palabra y no una explicación el espíritu de la maestresa es aquel que atrasa a la persona que pone la persona a dudar de su fe pero hay un demonio que se llama Ezziliblanco se está metiendo dentro de la iglesia ¿cuál es ese? Ezziliblanco ¿qué hace ese? este demonio viene disformado para averiguar la fe de la iglesia y Dios me habló a través de una visión veía este demonio Ezziliblanco venía como una nube blanca pero no era nube venía como una nube venía como una tiniebla arriba de mí a través del sueño cuando tenía el sueño en que una presencia estoy yo digo te reprendo en el nombre de Jesús y él pregunta ¿con qué autoridad que tú me vas a reprender? digo tranquilo con la autoridad de Cristo ¿es cuál demonio? Cristo te venció en la cruz del Calvario él gritó pero cuando yo miré había muchos cristianos a su alrededor del demonio cuando yo decía pero ellos son cristianos venga para acá ellos no podían llegar donde que yo estaba y yo preguntaba señor ¿por qué la hija tuya está en la de los demonios? y él me decía lo que sucede hay muchos cristianos que van para la iglesia pero están dejando los demonios tomar asiento que ellos tenían que sentar para hablar con Dios y Dios me decía yo voy a comenzar levantar profetas un 6 naciones que van a decir los demonios con ella no con él no y Dios me dio potestad a través de la visión sobre el demonio y yo decía todo lo que de Dios pasa para acá y el demonio comenzaba a rugir el demonio comenzaba a tirar baldo yo vi en el sueño tiraba baldo para atrás tiraba baldo para atrás y salvaba a los cristianos pero hay algunos cristianos que dicen no yo encontré mi lugar favorito tú sabes hay cristianos que van a ser condenados con los demonios dentro de la iglesia hay gente que van a ser condenados veía pastores ministros que han llevado la iglesia al escrito como un político profundo me metí en un tema muy fuerte hay pastores cristianos que vuelven el evangelio político profeta como así porque ellos el altar del espíritu vuelve altar del negocio entonces que le gusta el demonio la manipulación hay muchos ministros ahora que manipula a otros ese tema pero Dios necesita un pueblo que gane el reino no gane el mundo hay un sin naciones ahora que está ganando el mundo no el pueblo por eso la vida dice de que le sirve el hombre gane el mundo su alma se pierde hay gente que tiene el alma que pertenece al diablo por la vanidad del mundo ministro por eso este demonio lleva el tiempo a tiempo pone su mente en lo natural como así ministro hay una mente natural hay una mente natural y hay una mente espiritual varón y esas familias que siempre están enfermas los hijos los hijos enfermas la mujer enferma que demonio que está en esa casa todo el tiempo hay una enfermedad una enfermedad médico médico y no sale de esa enfermedad que pasa ahí y son cristianos el demonio sancaya tú no has escuchado ese demonio no el demonio sancaya papá el demonio sancaya trae enfermedad en la familia el demonio sancaya es como una gallina grifea eso se llama el demonio sancaya este demonio cuánto se mete se mete con enfermedad pero si hay una mujer de dios que ora vendaderamente solo y nada más tiene que reprender y dios le entrega la victoria y la libertad y este demonio tú llevas el niño en el hospital tú lo ves enfermo este demonio que me atacaba el demonio sancaya que me atacaba a ti a mi cuando la güera mía me dice pero vendaderamente fue un demonio que lo estaba atacando el demonio se manifestó en la cabeza de la tía mía él dice soy yo el demonio sancaya por eso hay niños que no porque nació enfermo es porque hay un demonio que lo está atacando tú lo llevas en el hospital pero él no tiene nada a mi me ha pasado en mucho el hospital maestro y este demonio sancaya enfermerá enfermerá pero yo yo siempre le digo donde hay un cristiano los demonios lo saben hay una tía mía que dice préstame el niño cuando la tía mía me abrazó y dice que si se va a morir que se muere en mi brazo estoy hablando después que yo tengo dos años voy a tocar ese tema para que maestro cuando tengo dos años el demonio me persiguió de nuevo para verme muerto ministro el demonio me está pidiendo mi cabeza en primer lugar porque él entiende había un plan de Dios que va a cumplir en mi vida y qué pasa cuando ese demonio sancaya quería verme muerto Dios quería ver vida para mí ay 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 porque Dios daña el propósito del demonio wow Dios quita el gozo al demonio hay demonio Dios lo va a quitar el gozo hay demonio Dios lo va a quitar la autoridad porque Dios tiene autoridad sobre cualquier gobernador de la tiniebla delante de Dios no hay demonio grande y también delante de los siervos la sierva de Dios no hay demonio grande porque cuando tú tomas el poder en el nombre de Jesús si usted está buscando a Dios tú dices en el nombre de Jesús demonio sancaya te he hecho fuera te ato el demonio se planta en tierra tú sabes hay demonio se planta en tierra mire tú hay demonio cuando tú lo reprendes se planta en tierra va más profundo debajo del mar y no puede volver a subir ¿cómo tú llegaste a los pies de Dios para terminar ¿cómo tú llegaste a los pies de Dios? para yo llegue a los pies de Dios Dios me mandó a llamar wow es muy fuerte ese testimonio Dios me manda a llamar tres veces con mensajeros la segunda vez Dios me mandó una Biblia mi primera Biblia Dios me la mandó yo tengo un plan para ti yo digo yo no tengo tiempo para adorar a Dios no tengo tiempo para servir al Dios viviente yo sé el Dios es real pero yo quería algo superior que lo que Dios me podía dar o superior en el mundo de la tiniebla para que me pueda entender ¿qué pasa maestro? yo quería tener dinero antes de morirme quería firmar un pacto con el diablo tú sí para tener dinero para tener fama y orgullo maestro a mí siempre me gustaba andar bonito siempre me gustaba andaba como mejor que otro entonces yo decía cuando yo cumplí los 24 años voy a firmar un pacto para yo poder dar valor al pacto por eso en Haití hay sitios todavía que tú no tienes 24 o 30 años tú no puedes firmar pacto porque tú no tienes responsabilidad del pacto wow yo estoy pensando solo que yo compro los 24 años voy a firmar un pacto y ahí todo el mundo va a decir pero es un niño de 15 no puede pactar no, no, no hay pacto eres niño allá el diablo puede matar un niño que tú le entregas pero el pacto es con el gente mayor gente ya que tiene hijos que tengo con compromiso con compromiso es por eso yo digo ve a esperar que yo cumplir los 24 años para ir en Puerto Príncipe a firmar un pacto con un demonio que yo conozco para que me pueda dar mucho dinero mucha fama para que la gente dice ¿y cuándo tú querías? yo quería ching a ching porque yo quería tener mil millones de pesos ese era mi contrato para ello yo podía ser el hombre más millonario que hay en mi sector mil millones de pesos yo quería ser el hombre más millonario que había en mi sector ¿qué pasa? un momento antes que yo oí el demonio me dio una canción me dio una canción todavía no fui a firmar el pacto para yo poder ver el mundo de la tiniebla me dio una canción esa canción se llama el pecho de la mujer en mi guitarra ¿tú cantas? yo cantaba ¿qué tú cantabas? yo cantaba ¿qué tú cantabas? Raúl Vann cuando me dio esta canción yo digo wow yo no puedo grabar esta canción ahora el pecho de la mujer en mi guitarra algo profundo algo si el mundo la escucha se va entrar rápidamente pero no lo voy a cantar para no contaminar a otro exacto porque yo soy un pacto de la tiniebla entonces ministro cuando yo digo ya tenía 23 años yo estoy casi comprendo los 24 esperando que mi sueño podía volver en realidad con el diablo pero mi sueño para volver realidad faltaron de Cristo nada podía hacer entonces un momento Cristo me mandó la Biblia estoy a punto de cumplir los 24 años y digo no, no tengo tiempo para la Biblia y agarro la Biblia y lo encuentro me voy para mi casa lo pongo le pongo arriba de la cama amado hermano y voy a trabajar me di el golpe en los ojos cuando me di el golpe en los ojos escucho una voz del diablo que me dice ay después que tú tienes la Biblia tú no ves te cayó maldición escucha que me estás diciendo el diablo el diablo no es fácil maestro por eso le digo la gente juega con todo pero no juega con los principales los gobernadores de la tiniebla y cuanto me dice esa voz yo digo pero ve acá quien me está hablando mira no había nadie que me estaba hablando era un espíritu amado cuando yo cogí el golpe todos los amigos míos yo siempre tenía mi cuarto siempre tenía mi cuarto siempre yo fui bendecido a mí no me importa ella trabaja 15 días pero cuando yo vengo voy para la calle yo me brillaba con los míos aunque otros brillaban yo para yo comprar cerveza no compraba una sola cerveza con 12 cervezas que yo compraba y si usted no tenía usted tenía que beber 6 6 y antes que se acabara decía súbeme 12 más entonces la gente me llamaba el cubetazo ese funcionaba mucho el cubetazo cuando yo llegué el cubetazo que yo compraba 12 tenía que traerme una cubeta de cerveza amado entonces ahí el demonio me tiró cuando el demonio me tiró me di el golpe en los ojos cuando me di el golpe en los ojos dije espérate ese no es normal porque yo conozco yo conozco la autoridad de la tiniebla ese no es normal porque estoy orando para ir a firmar el pato con el mundo de la tiniebla con el mundo de la tiniebla se ora también llamando a los demonios invocando su nombre entonces cuando yo cogí el golpe ya yo me siento abandonado todos los amigos míos me dio de palda yo me siento solo ministro entonces un día yo fui a un monte para quitarme la vida cuanto yo voy para quitar la vida con 23 años voy a cumplir 24 para yo casi ya con una edad avanzado y escucho una voz que me dice en voz alta alzale tus ojos a los montes donde vendrá tu socorro tu socorro vendrá de Jehová que hice el cielo y la tierra un hombre que está a punto de quitar su vida y Dios lo habla Dios habla a los pecadores para que se arrepienten Dios habla a los que está perdiendo para que vuelven la realidad de la salvación y cuanto yo digo pero vea que aquí me hablo esta palabra bonita porque yo voy a tener socorro voy a tener consuelo yo quería ir a quitar mi vida porque cogí el golpe en los ojos todos los amigos que estaban conmigo ministro me abandonó y eso como me dolió en el alma pero algo que me llama atención cuando Dios tiene un plan para ti el diablo puede atacarte no puede destruirte todos los amigos me dio de espalda pero hay tres que mantengo fiel conmigo es el Padre el Hijo del Espíritu Santo y Dios le bendiga grandemente en el próximo video vamos a tocar el tema del Espíritu Santo amén hermano tremendo testimonio la clave es la oración la clave es la oración la oración y no rendirse no puedes rendir maestro wow tremendo testimonio a mi me impactó hermano escuchó misterio profético me impactó activa la campanita por favor comparte este video deje tu like abajo si este video te encantó quieres verlo a él por favor como te siguen rey del tercer día rey del tercer día tremendo video sígalo tu nombre Ramón Vicente Ramón Vicente tremendo Ramón tu testimonio me impactó todo para la nación la gente lo van a ver compártelo y espero que todo el mundo vea este testimonio que de gran bendición shalom y hasta la próxima conmigo Gracias.